Hola, buenos días, señor Valentín. Agradecerle su presencia aquí. Y no voy a decir que sea una oportunidad perdida, pero sí me hubiera gustado mucho que hubiera concretado más. Entonces, empiezo hablando de la incontrovertabilidad del cambio climático. Quiero decirle que nosotros, como grupo, no discutimos el cambio climático, sino el origen antropogénico. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Me ha gustado mucho cuando ha reconocido la pequeña aportación que supone Europa a la emisión de gases de efecto invernadero y habrá que recargar que dentro de Europa nosotros todavía somos más pequeños, llegando al 0,7%. Entonces, con el 0,7% hay que calcular mucho, como decía usted, la velocidad en la que se quiere implementar esta ley. Porque está claro que España tiene sol, España tiene recursos, tiene viento, no tiene combustibles fósiles. Entonces, no nos ha dado eso, pero sí que tenemos también, además de esas posibilidades, tenemos unas herencias grandes, como pueden ser todos los altos, la electricidad de origen hidráulico y la energía nuclear. Entonces, nos habló también de la necesidad de una estabilidad jurídica o de una seguridad jurídica. Pues bien, en estos días hemos visto como el PSOE otra vez se bajó los pantalones y ha dejado que una ley de impuestos de la Generalitat pues sigue adelante, cuando el PP en dos ocasiones lo echó para atrás. Entonces, si llegan a un acuerdo en noviembre y establecen unos criterios de prolongar la vida útil de las centrales para que dé tiempo a que se creen unas reservas en resa para poder afrontar en el futuro el desmantelamiento de las centrales nucleares, porque ahora se deja y se le carga cinco euros por kilovatio cuando en las próximas, y lo veremos, en las próximas subastas de fotovoltaicas van a estar a un euro el megavatio. Entonces, es absolutamente cualquier tecnología se puede arrasar con impuestos y es lo que están dejando. Después ha hablado mucho y bien sobre las oportunidades y el empleo. El empleo, pues a mí me gustaría mucho, pero volvemos otra vez entonces a lo del 0,7%. ¿Cómo vamos a poder competir en un mundo global con países que tienen otros criterios en cuanto a empleo y en cuanto a gases de efecto invernadero? Se hace una cosa quimérica. Entonces, si estamos importando todos los paneles de China y con las condiciones en las que China, que ahora después de la crisis han aumentado el 3, algo por ciento las emisiones, pues en fin, yo no lo veo. Me hubiera, bueno, ya veo que está la luz roja, me hubiera gustado que concretara más todos los aspectos del plan, si hace falta un plan hidrológico, muchas cosas más. Y decir en cuanto al criterio de esta ley, pues una acertación que el ratón que solamente tiene un agujero lo caza el gato. Entonces, habría que aprovechar todo ese mix que tenemos y no desperdiciarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio, por acompañarnos aquí hoy e ilustrarnos con tu presentación. Perdón, aquí me ahogo. A ver, en primer lugar, al señor de Podemos, Juan López Uralde, me gustaría ubicarle un poco en lo que defiende realmente nuestro grupo parlamentario. Nosotros, a diferencia de ustedes, no ideologizamos las tecnologías, con lo cual nosotros lo que defendemos es todo tipo de tecnologías que sea competitiva y que tenga una utilidad dentro del mix energético, como lo es la nuclear y como lo son otras tecnologías, incluidas, por cierto, también las renovables. Nosotros, a diferencia de ustedes, lo que no hacemos es imponer unas tecnologías por encima de otras y nosotros lo que queremos es que todas puedan competir libremente. Dicho esto, esta ley, que como saben, nosotros sí que pensamos que pretende defender de manera autoritaria una serie de tecnologías en detrimento de otras, pretende, por ejemplo, en concreto con la nuclear, el abandono progresivo, asignándole solamente tres gigavatios de potencia en el mix eléctrico y, además, está prevista la retirada de cuatro de los siete reactores para 2030, como ustedes saben. Además, el Gobierno ha paralizado también la construcción del imprescindible almacén temporal centralizado de residuos nucleares de Villarricañas, que, como también ha comentado Emilio, podría y debería estar a estas alturas ya funcionando. La energía nuclear, que no emite ningún CO2, simplemente lo decimos por recalcar, no es que lo defendamos porque no emiten CO2, simplemente por la hipocresía que ustedes aquí presentan cuando van en contra de una energía que va alineada con, supuestamente, sus objetivos, que son la disminución de las emisiones de CO2. Además, ha sido defendida por grandes referentes del movimiento ecologista, si es que es eso de verdad lo que ustedes buscan, como el líder ecologista americano Michael Schellenberg, que describe la energía nuclear precisamente como el verdadero sueño ecologista. También lo han hecho otros como James Lovelock, James Hansen o Ken Caldeira. Y es que la energía nuclear tiene la capacidad, además, de generar grandes cantidades de energía de manera muy eficiente. Según el propio panel intergubernamental sobre el cambio climático, para producir la misma cantidad de energía que una central nuclear, una plantación solar necesita 450 veces más superficie, a su vez, y también es necesaria 17 veces más cantidad de cemento, vidrio, metales y mineral para su construcción. Uno de los principales argumentos también que defiende este señor es que la energía nuclear es con diferencia de la que emite menos residuos por unidad de energía producida. Para que ustedes lo entiendan, si se produjera con energía nuclear, la energía utilizada por el europeo medio durante toda su vida, los residuos que habrían en una lata de cerveza. Y no solo eso, sino que gracias a la innovación y a la tecnología, como usted también ha incidido, Emilio, los desechos de los reactores nucleares pueden reciclarse de varias maneras para nuevos usos y también para sacar una mayor rentabilidad de los mismos. Por poner un ejemplo, recientemente, un equipo de científicos de la Universidad de Bristol ha conseguido reciclar materiales radiactivos extraídos de una central nuclear para desarrollar fuentes energéticas de larga duración. Y se están desarrollando también reactores nucleares de cuarta generación en los que los residuos podrán reutilizarse como combustible. Es decir, ni siquiera la gestión de los residuos es en realidad un problema, sino una oportunidad. También hemos conocido recientemente el nacimiento de Natrium, un innovador proyecto liderado por Bill Gates, poco sospechoso de negacionista, que pretende simplificar los tipos de reactores hasta ahora existentes. Es la única fuente de electricidad escalable y sin emisiones de CO2 disponible las 24 horas del día, ha defendido Bill Gates. Y también ha afirmado que los problemas que pueden tener los reactores actuales se pueden resolver mediante la innovación. Sin embargo, de nuevo, vemos como esta ley amenaza también el talento, la innovación y el conocimiento. No solo llega al extremo de prohibir las prospecciones de petróleo o gas natural, sino que también en este caso quiere frenar el desarrollo de la tecnología nuclear, que tiene múltiples aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Le quería preguntar qué riesgo corremos de perder todo este conocimiento condenando la energía nuclear y qué papel juega la tecnología nuclear a nivel global y cómo podríamos beneficiarnos de ser competitivos en este sector. También quería recalcar aquí cómo este Gobierno está asfixiando a impuestos a la industria nuclear, que da, como también usted ha dicho, empleo a casi 30.000 personas. Y, por ejemplo, la nuclear de Almárez en Cáceres es uno de los focos de generación de empleo más importantes de Extremadura. Esta situación, además, se ve agravada tras la reciente noticia sobre la cesión de Pedro Sánchez a los independentistas, una nueva cesión que ha dejado pasar el plazo para apelar al impuesto catalán de las centrales nucleares, que venció como salve el 4 de septiembre. Y ya termino con la última pregunta. Me he pedido finalizar si ha sido usted dos minutos con respecto al tiempo que tienen el resto de grupos. La última pregunta es súper importante. Entienda que es que esto es un tema muy, muy importante. Yo, por respeto al compareciente y, sobre todo, al resto de grupos que se están ciñendo exactamente al tiempo. Lo entiendo. Vale. Sí, es que como he tenido que aclarar el tema de José Uralde. Entonces, quería decirle que, bueno, que ya que la cobardía de Sánchez ha conseguido que el independentismo catalán ya no solo comprometa la integridad territorial, sino también la supervivencia energética de todo el país, ¿cómo considera qué impacto va a tener en la seguridad y el precio de suministro, teniendo en cuenta que, además, estas centrales proporcionan el 40% de toda la tecnología de Cataluña? Y nada más. Muchas gracias. Gracias.